En horas de la mañana de este martes, un hincha del Junior de Barranquilla perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carrera octava entre calle tercera y tercera A del barrio Porvenir del municipio del Copay y Cesar. Se trata de Efraín Junior González Prenz, de 29 años, quien se transportaba como polizón en la parte trasera de una tractumula. Cuando perdió el equilibrio y cayó a un lado de la vía, otro vehículo que pasaba por la zona lo arrolló, causándole la muerte de manera inmediata, debido al trauma cráneo encefálico severo y politraumatismo en diferentes partes del cuerpo que recibió. Las autoridades llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?